Siguiente va a ser César Vargas, que tiene una marca de ropa en Lima, por lo que tengo entendido, pero ahora nos vas a explicar seguramente un poco más de detalle. Sí, sí. El otro grande es de César Vargas. Buenas noches, mi nombre es César Vargas, soy de Perú, de Lima exactamente, y vivo en Alemania hace cinco años. Soy estudiante de economía acá, estoy ahorita en la Universidad de Heidelberg, y pues me encuentro en la Universidad ahora mismo porque estamos en Chlausúa Fácil, y me tomo un poco de mi tiempo para poder explicar este proyecto que vengo trabajando con mi familia hace un tiempo. ¿Cómo nace Carwa? Carwa nace con la finalidad de poder representar la cultura andina peruana en el extranjero. Comenzó como un proyecto, como una startup en Perú, para ver cómo iba la marca, y la verdad es que tuvo mucho apego. Tuvimos varios productos. Al comienzo intentamos mezclar uno de los animales más representativos del país con los colores más representativos de los andes peruanos, que son de la yiclia. Como lo pueden ver en esta imagen, logramos de cierta manera poder combinar la forma de la llama de la alpaca o de general de los auquénidos con los colores de la yiclia peruana. No fue fácil, fue un trabajo complicado, ya que la yiclia peruana, la que se suele usar, es una tela muy fina, y es muy complicado poderla hacer de un borde de un animal a esta. Sin embargo, después de muchas pruebas en Gamarra, un lugar que probablemente muchos de ustedes conozcan, logramos generar este logo. Acá les muestro, por ejemplo, cuando teníamos las telas y estábamos haciendo las pruebas en los talleres de Gamarra, y todos los días es un trabajo muy arduo para poder conseguir ese trabajo final. Se preguntarán tal vez por qué a mí exactamente me nacen las ganas de representar la cultura andina, y viene ya que mi familia, sobre todo mi abuela, es de la zona de Ancash. Y toda mi vida me ha contado mucho sobre su cultura, desde cuando nació, de cómo vivía, cómo eran sus casas, de cómo se alimentaba, y es así como nace este cariño especial de mi parte hacia esta cultura andina. Yo soy de Lima, sin embargo, toda mi familia es de Ancash. ¿Cuál es la idea de Carwa? Nosotros sabemos que la Jiglia lleva de por sí muchos colores, muchos colores y muy llamativos. Y muchas veces he escuchado a muchas personas que les gustan los colores, pero les parece demasiado, demasiado en una sola prenda. Y la idea era encontrar una forma minimalista de poder generar, llevar en el cuerpo, en las prendas del día a día, estos colores de una manera pequeña. Y es por eso que creamos el logo de Carwa, con el auquénido y la Jiglia, que Carwa significa en el quechua, auquénido. La idea de esta marca, comenzamos con prendas formales, como polos, t-shirts y hoodies. Y, pues, seguimos en realidad en el proyecto. Comenzó simplemente como una marca, pero no queríamos que se mantenga como una marca. Y es que hoy en día tratamos de diferenciarnos con los proyectos. Y, como muchos sabemos, la zona andina peruana es una de las zonas más pobres del país. Y ahorita la nueva redirección que tenemos del proyecto es mandar un pequeño porcentaje de la recaudación de las ganancias a los andes peruanos. A mí, personalmente, me gustaría comenzar mandando a Raipa, que es el pueblo donde viene mi abuela. Hay muy pocos habitantes, pero muchas veces he ido a hacer allá trabajo social, llevando ropa, llevando útiles escolares y alimentos. Y sobre todo en Navidad, y es ahí donde me di cuenta que no solo en ese lugar, sino en todos los andes peruanos existe mucha pobreza. Y la idea de la empresa sería generar una parte social en la que cierta parte de las ganancias se pueda destinar a los andes peruanos y poco a poco apoyarlos en muchas cosas más. No solo en útiles, sino también, por ejemplo, en el hecho de transporte. Ya que en esos viajes que tenía, conocí muchos niños que necesitaban caminar dos horas, tres horas al día para poder llegar hasta su escuela. Y es ahí donde nace la idea de repotenciar la marca. No solo ser una marca que, de hecho, representar al Perú está genial, sino también, de alguna manera, ayudar al país del cual estamos representando. La marca la he traído por mi cuenta y se la he mostrado a muchas personas acá en Alemania y ha tenido muy buena pegada. Sin embargo, por eso me metí al curso de Holger para ver la manera de poder generar la importación o la exportación desde Perú de estos productos y poder generar una pequeña tienda o startups o concept stores para hacer el ingreso de esta marca a Alemania. Bueno, queremos dividirnos en dos espacios, una parte formal y otra parte más urbana, que sería para dos sectores muy distintos. La parte urbana sería más juvenil y sería un estilo más de skateboarding, snowboarding, y la parte formal sería un estilo más ejecutivo, por así decirlo. Bueno, como verán, acá tengo una sesión de fotos que tuvimos de las muestras de los productos, que sería el logo de cargua de la llama con los colores y al centro, en la parte interna de los polos, también la yiclia, para que sea un adicional, pero de alguna manera mantener el estilo andino. Bueno, pues sin haber ninguna duda más, muchas gracias por su tiempo y pues nada. Muchas gracias César. ¿Hay una pregunta? Félix, ¿hay una pregunta? ¿Has visto la pregunta, Félix? No. Hay una pregunta, dice, ¿por cuál día están vendiendo los productos en Perú? Ah, en Perú, bueno, primero empecé con una tienda en Shopify, pero actualmente contamos con una tienda personal, la que leí yo mismo, y pues por ahí lo pueden encontrar, por el momento es un proyecto 100% online, es un online business y pues es la idea mantenerlo así. Y hay otra pregunta de Silvia. En Alemania, ¿dónde las wanas distribuyen? En Deutschland. ¿Dónde pueden comprarlas en Deutschland? Pues cuando yo los traje a Perú, ya que se agotaron, cuando los traje de Perú ya que se agotaron muy rápido, los traje a Berlín. Y en Berlín es donde lo distribuía, ya que Berlín es una ciudad internacional con más de 180 países, con más de 180 culturas distintas en la ciudad. Y por eso es que Berlín me parece la ciudad más ideal, de que la gente de Poxy está más abierta a consumir productos innovadores. Muchas gracias, muchas gracias. Recién veo los mensajes, muchas gracias por las felicitaciones. Y qué bueno que les guste mi proyecto. Muchísimas gracias, César, por tu presentación, muy, muy interesante. Y espero que siga con éxito tu proyecto. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.